Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos aqui a un episodio mas de magicite O magicito como quieran decir Tiene multiplayer pero yo jamas he jugado en multiplayer con alguien Se me hace muy raro no? Agregar server Oye es que si estaria chido jugar con amigos esta madre no? Ok no se que chingados hice Si ya es Host Agregar server back No bueno x Luego lo veremos no? Logbook O son las cosas que he hecho Y para serle sincero no me acuerdo como chingados se jugaba esto No me acuerdo Espero mas o menos decir pues orale va no? Orale va Uta osea no es el unico que tengo bueno Variante 1, 2 Como ven Pero vamos Se puede hacer niña? O es niña? Si Oh miren este es el que habia sacado la ultima vez no? Si soy minero Stats Pero por que dice un 18 ahi que pedo? Yo creo que ese no? Vale a ver que pedo? A ver que podemos hacer banda? Yo que me acuerdo esto esta super cabron eh? Hay que sacar arboles asi como en Minecraft Para hacer herramientas chaquetonas Luego una que otra más chida Ok, así también Muy bien ¿Con cuál abrí el inventario? Ok, está Muy bien, muy bien ¿Qué pito se da eso? Goldium O sea, es oro, ¿no? ¿Para qué sirve el oro? No tengo idea No tengo idea Tengo hacha, bueno, por lo menos Uy, güey, pendejo Ah, no mames Pinche mono pendejo Uf Ya me había espantado Ok, araña Slime A huevo Puta, no me acostumbro a los chingados controles Uy, güey Ok, la Llévala, bórgula ¿Qué pedo? Ahí está, ya Ahí está Muy bien Tenemos que recoger maderita primero Si no, luego está más cabrón, ¿no? Órale, ahí sale esa madre de Zelda, ¿no? Puta, no quiero matar a esos güeyes Fuck Y hay piedra abajo con las ramitas, ¿no? Bueno, vamos a... Uy, 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 se me olvida que con eso Uy, güey Que con eso... Bueno, ¿cómo se dice ese pedo? Para esquivar, ¿no? Para esquivar se me olvida Ok, con R Ok Ahora... ¿Cómo pit? ¿Era así? ¿Cómo? No, ¿cómo lo hacías, güey? No me acuerdo cómo lo hacías Entonces no era con este O sí era con este Estas son armaduras, escudo, flecha No sé qué es la madre Oh, aquí dice Shift más click No sé el craft Oh, qué pendejado Ok, esta es madera Muy bien Eh... A ver si no la cagoteo Chíngase, man Toda vamos a hacer madera Y ahora Este más este Ok, esta es la madre para La espada Y era este más No Fuck Fuck, no recuerdo No recuerdo los crafteos Es que estaría bueno Tener algo así como para un crafteo Uy, no mames Ya tengo Qué pedo Uy, no mames Y si es cierto Se te acaba hasta la comida aquí Fuck Esto era para el hacha Esto y esto hace lo mismo Oh, oh Tengo un problema, Batman Voy a tener que bajar Oigan, ¿y el servito Cómo llegó hasta allá? Ni pedo Servito a la deriva Servito a la deriva ¿Qué pedo? Muérete, cabrón Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele A huevo Es que necesito Puta Estoy cansada Ahí está Desde aquí me la pelan Vamos a ver Ah, sí que está No mames No había sacado La vera y esas madres Bueno, estas madres Me las puedo tragar No hay pedo, ¿no? Pero Pero ¿Cómo le hago? No sé Ok Este ¿Qué pasa si hago esto así? ¿Cómo era? Era shift Ok Esta madre y esta Ok Ahora sí Supongo que es esta y esta Ya tengo pico Yes Ya por lo menos ¿No? Pero necesito más madera Fuck Sí soy mi dinero No, pero en esta ¿En qué? ¿Dónde está? Con esto Voy a ver si en chinga Lo puedo sacar No mames Me di uno de piedra Y creo que son dos Wey Fuck Espérate Pendejo Te van a matar Estos controles son raros Wey Órale por puto Órale por puto Órale Ah Fuck Fuck No, 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 no Oh Estoy viendo Puto Está que sepa allá La araña viene Como que para atrás Poquito a poquito ¿No? Ok Véngase Este es el Cayetano Puto Y es que hay una parte En la que si te tardas Te salen unos pinches monstruos Bien legendarios Y eso es lo que no me gusta De este juego Fuck Tienes que ser bien Hiper rápido En este juego Wey A huevo Miren, ahí hay más piedra Ok Burger Boy Muy bien Tengo dos de vida Wey Puta madre Me lleva ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, no la mariposita Esa madre Gris Aquí Nos vamos a esperar Y aguantenme ¿No? Puta Hubiera agarrado Mejor la que tenía La poción ¿No? De vida Ok ¿Dónde estaba? ¿Cuál era con R? Ahí está Ahora Hay que Supresionar Todo ¿Cómo era? Ah ¿Era este y este? No No ¿Cómo lo había hecho? Creo que es otro Creo que es otro igual Ok La burger Pongo shift Ok Ahí está Pero si es este y este Y tengo espada Tenemos piedra Con Espada de Colera ¿No? Este bone No sé para qué sea Si lo combino Con el mismo Ok Lingote De 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 hueso ¿Qué es esto? Oh Yeah Ok A ver aguantenme No sé si era con este O con una madera Para cocinar la comida A ver No Yeah Yeah O nada más era así Es que la neta No me acuerdo No po Yo me había puesto Una vez una fogata Y no sé Con qué pitos Lo hice Fuck Voy a tener que comérmela Así wey Y es que el oro ¿Para qué sirve? Wey No sé Pero se supone Nada más son tres Estos así Minimapas Y llegas a una parte En la cual Hay una aldea Pero y eso Si pasa Es porque hay un puto Dinosaurio gigante No sé qué madre Sea wey Ok Ahí está mi caca Y dejo otra caca Caca Sí Por aquí debe estar El puto dinosaurio Es un culero Pasado Wey Ok ¿Por qué lo hace tan raro? Muy bien Level up Pero ya de aquí No voy a pasar No mames ¿Cómo que se regresó Puto slime? No mames Nunca lo había visto Hacer eso Wey Fuck Ya había subido Mi vida Mi vida Mi amor Bueno Salgo a los arbolitos Bueno Déjenme checar Que ven como está Más grande aquí Ojalá La armemos No me salgan Los dos putos Monstros legendarios Que este mapa Estuvo fácil Y nada más Es otro de estos Mini Mini idioteses Tu ax ¿Qué? ¿Qué decía? Puta madre No vi ¿Cómo vio valió madre? A ver pues Vamos a ver Creo que con esas bolas Con esas bolas Con esas bolas De slime Pende Cuando estás en minecraft Con estas madres Cuando puedes hacer Una madre Que te sube la vida Y así No es mi madre Bueno En fin Vamos a poner aquí esto Y esto acá No hace nada Fuck Oh oh Ok Esto es para el ax No puedo hacer eso Se supone que con esto Te puedes hacer una armadura Con los huesos ¿Listo? Oh miren Oh fuck Primero lo primero Voy a comer Estos mamás Un chingo de caca Una caca con un sombrero A ver Ahora si Este ¿Qué pedo? ¿Con esto? Ven Ya tengo el lingote Ahora Ok Estas madres Es con las que puedes Hacerte una armadura Puta No me va a alcanzar Bueno ¿Y así? ¿Qué? Viva el drum ¿Qué chingados es esto? ¿Cabe ahí? No Esto no sé que sea Drum Ah O sea Es un tambor tribal Ok ¿Pero para qué No hay que decirme no? Ok Es la primera vez Que me Crafté una madre Tan rara Todo de un putazo Bueno Picos Supongo que este ya va a valer Oh Tienen durabilidad Fuck you Mi cuenta me había ¿De qué? ¿Qué no me dejan leer Lo de abajo? Lo ponen muy rápido Ok Ya va a valer este Entonces Hay que poner Ahí viene este hijo de puta No No mames Ah Qué mamada ¿Vieron cuánto me bajó Wey? 9.999 De un putazo Wey Quedaban dos de vida Fuck Hijo de puta Es que si te tardas Vales madre Wey Al huevo tienes que llegar A la primera aldea Si no ya te jodiste Ay wey No Está muy difícil La neta Está muy cabrón Se pasan de verga Wey Y los controles Pues no son nada Bonitos que digamos ¿No? Déjenme checar esto Full clean Delete data Odio Es que no mames No viene para joystick Estaría bueno ¿No? Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos este episodio Les digo No les digo más No lo vamos a hacer más largo Al episodio Porque Yo creo que no vale la pena Sin embargo Yo creo que también Vamos a cancelar estos Estos capítulos de Magic City Porque pues no lo armó Pero para nada En este juego ¿No? Entonces Nos vemos en la próxima Y en la próxima Ya les digo Si lo cancelamos o no ¿Vale? Bye bye